Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video Bueno, nos tocan los alcolíricos, la típica, con producción de El Arqueólogo Son colombianos, anduvieron por ahí por Instagram, tirándonos una data sobre los alcolíricos Y nos pareció interesante también porque veníamos con mucho Argentina, España, Chile y Venezuela Y bueno, está bueno también que veamos de todos los países que podamos, porque está buenísimo Vamos, vamos a ver qué onda ¡Háblalo mi papá! ¡Qué mal peor ese! No se le van a tirar la fiesta a ellos, aquí no ha pasado nada de una fiesta, amigos Lo que pasa es que se pasaron de tracos y por las muchachas, usted sabe, estos gallones se alborotan Tiempo de filosofar, aquí no dicen ser o no ser, aquí dicen eso el balón pólvora Taxistas dicen, yo no voy por allá, cerraron la calle, se va a armar la de Troya Una marronaz, una tómbola, los tómbolas prohíben, pero reciben donaciones navideñas Huele a nuevo, hasta los muertos estrenan un chorro para las animas No me pise los tenis cuando pase, el evangelio de Juan Pachanga dice Venid a mi casa, multiplicad los peces, el vino y las mujeres pilas, que San Cocho sigue en la terraza Este es el paraíso para eso, la gente no descansa hasta ver el sol entre obsequios y exequias La receta es dos tazas de nostalgia por una de alegría Meto veinte lucas pa' matar esta sequía Tengo varios difuntos atrancaos en la tráquea Voladores de June Morro, pilas con ese carro, ha pasado tres veces pura fiscalia Quien la ve tan presumida Y anoche bailé con ella, a dos cuadras del billar Nos dieron las doce y carambola al más allá Quien la ve tan presumida Y anoche bailé con ella, a dos cuadras del billar Nos dieron las doce y carambola al más allá Me está re gustando La bata me parece muy buena Tiene onda, tiene mucho groove Como muy grooveera Claro Y además, como se nota, tiene de guitarra, viste como está grabado Los instrumentos están grabados y la bata para mí es programada Igual, por el audio más que nada del tambor Capaz que un ingeniero se rebuscó como para que sea un batero Pero que tengan unos audios medio raros Pero me parece programado la bata Pero igual con unos audios que no son, viste, como súper llenos de graves Bien sequita, bien similando una bata posta, ¿no? Y el flow de ellos me parece tremendo Muy bueno El de Rullo me está cayendo de primera Eso te iba a decir Alto look, tremendo look Y viste que era como todas las distancias de una fiesta, prácticamente Sí, estuvo muy buena la imagen cuando al principio salió como un fuego Sí, estaban tirando cuetes No, muy buena Pero, viste, además está como... ¿Qué tienen? ¿Cómo un coso? Está como filmado muy que le pusieron la cámara acá, viste Ahí que parece que andan como en bicicleta Y capaz que está puesto... No, no en bicicleta, esto también Están como que la tienen ellos la cámara, no sé O sea, capaz que es como la idea que estés como muy cerca Sí, capaz lo tiene como enganchado Te amo La fe tan presumida Y anoche bailé con ella A los cuadras del billar Nos dieron las doce y carambó la almaza Yo, llegaron los aguinaldos Días festivos con amargos Recargos Medallos es un pesebre Los santos son más grandes que las casas de los pobres Pa' comprar equipo de sonido, empeñan el televisor Sirvo guaro, sirvo de borracho, sirvo de fiador La temporada está que arde, cómpranos con hueco Sin árbol navideño, se bebe a palo seco En el baile del muñeco Suena cariñito de Rodolfo y marioneta de cartón Todo se paga crédito Plan se pare para la policía El payaso se durmió y lo despintaron El año que viene hablamos Le dijeron al que fría Sin casco y en contravía ¿Ya compraste el incienso? Todo pa'l último día Al hijo de Doña Consuelo Le robaron La plata de la natillera Por puñuelo No habrá traído y se quejaron Navidad también es un regalo Pero nunca lo entendieron ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella A los cuadras del billar Nos dieron las doce y carambó la almaza ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella A los cuadras del billar ¿No te pasa como que te genera una buena onda? Una sonrisa Es que es una canción para poner en una fiesta Sí No, además de ellos ¿Qué sé yo? Te transmiten como mucha buena energía Bueno, eso es lo que yo estaba pensando Sin caer en las comparaciones Porque me matan Después Como que ellos son una especie O sea, los veo con la vibra De los control machete De todo ese rap viejo Claro Pero Pero más Como alegres Como rumberos ¿Me entendés? Como que tienen Para mí por las voces Por la manera de De apoyarse Entre ellos Es como muy old school Pero a la vez Tienen como Una vibra Más arriba Muy bueno En la parte que iban en la moto Que el de atrás Le iba tirando los coros Además vos fijate Que es diferente también ellos Que él es como más El de los rulos Es como más De un flow Más Como Como buena onda Y el otro como más hardcore El otro es más hardcore Y los apoyos De la manera Como medio ortiva Los decía Eso me encantó Está buenísimo Mi estilo de vivir Es un diciembre De 300 días Mi estilo de vivir Es un diciembre De 300 días Bueno Una garrafa Mira la física Es que huella Sí Por fin Qué manera de tomar Pero viste Lo que era de esa Una garrafa Sí, sí O sea Así Bien El nombre está Perfecto Qué buena onda Es lo que predomina La buena onda Bueno A mí Particularmente Yo tengo amigos Colombianos Con los que Cusé también Cuando estudiaba Y Los Colombianos Por lo menos Que yo conocí Siempre fueron Se caracterizaban Por eso Por la buena onda Que tenían No sé si será Algo De ese país Que son así Pero Pero la verdad Que yo Con los amigos Que tengo yo Y esto que estoy viendo Sí, ya está Me compran Pero tremendo El scratching del final Me encantó Le dio como Lo que le faltaba Ahí algo Nuevo Y cortando un poquito Con todo Con todo ese rap Y se ve que Se hace mucho En el estilo De dejar el scratch Para el final Viste que escuchamos Un par Que siempre ¿Cómo se llamaba? El de Santa Fe Clan Santa Fe Clan También Tenía algún scratch Un scratch Al final Sí, porque En sí Es como Que no Los DJs No Sobretocan Viste No están Todo el tiempo Metiendo cosas Es como que ellos Pasan la música Para que rapeen Y después Tienen como su momento Y está buenísimo Porque también Te deja re manija Es que está bueno Muy pensado Eso me parece Calculo que esto En vivo Viste Está súper arriba Y bueno Que venga el próximo tema Y dale que va Pero A mí me encantó Me pareció Además de lo que Veníamos escuchando Fresco Algo Diferente Que sigue siendo rap El audio De todo Está bueno Por más de que La bata sea electrónica Los audios Me parecieron Que eran Los adecuados Para que El groove Como que no se recargue De cosas Y esté Lo Digamos Lo simple Simple Y conciso Y ellos dos A pesar de que tengan Estilo distinto Y voces distintas Y flows distintos Juntos Me encantan Es tremendo Me encanta Porque lo que Lo que tiene uno Le falta al otro Y viceversa Es así Así que pueden Llenar todo el espectro Claro Tremendo Muy bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse al canal Denle en la campanita Si les avisa Cuando subimos otro video Comenten a ver Que podemos ir Reaccionando Ya sea De Colíricos O algún otro rapero De cualquier otro país Si Si Porque queremos Conocer más Y nada Nos vemos en el próximo video Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!